Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a traeros una noticia acerca de Shiba Inu, algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Y esto realmente es algo que he estado defendiendo yo desde hace muchísimo tiempo. Y es que por aquí nos explican lo siguiente, el equipo de Shiba Inu dice que se centran en el crecimiento en lugar de poder llegar a aumentar en un 30 o un 50% en el corto periodo de tiempo. Es decir, que están buscando realmente el hecho de construir al 100% todo lo que viene siendo el proyecto para poder sustentarnos en algo y no simplemente dejar todo lo que es el proyecto al libre mercado. Es decir, a los libres movimientos en donde de un día para otro la criptomoneda puede acabar pumpeando muchísimo y al otro día volver a caer. Como ya hemos visto que llegan a ser muchísimas criptomonedas meme que empiezan a decir que tienen una gran noticia que va a pasar cualquier historia, el FOMO se empieza a expandir, todo el mundo comienza a invertir y luego a lo mejor no hay nada. En este caso, Shiba ya ha aprendido de todos estos errores al haber sido una meme coin y a día de hoy intentar desvincularse de todo eso. Y es por eso que están intentando crecer a lo que es a largo plazo y dejar a un lado todos los problemas y demás que puede llegar a tener los beneficios de corto plazo. Antes de meternos plenamente dentro de lo que es la noticia, quiero recordaros que aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días, vamos a subir alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos. Criptográficos, en donde hablaremos de XRP, de Shiba Inu y de muchos otros proyectos criptográficos. Así que suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada. Y es que sí, es cierto que han habido otras criptomonedas que en cuestión de unos meses han acabado ganando mucho dinero. En cambio, Shiba Inu parece ser que se ha ido quedando bastante estancado. Eso sí, en las últimas 24 horas hemos conseguido volver a adelantar a Avalanche y volvemos a estar en la posición número onceava, algo bastante interesante. Pues ha habido mucha gente que en este último tiempo, desde que caímos de los 4.500 puntos, ha estado criticando a lo que es Shiba Inu, diciendo pues que directamente no se están centrando en el proyecto y que no están haciendo las cosas como deberían de estar haciéndolas. En este caso, el propio equipo de Shiba ha salido a desmentir todo esto y a decir que están intentando luchar por el proyecto a largo plazo, que saben que pueden llegar a hacer las cosas de una forma bastante correcta y que lo que pase a día de hoy les da prácticamente igual. Como vemos, dice Lucy, especialista en marketing del ecosistema de Shiba Inu, revela el enfoque del equipo en objetivos a largo plazo para Shiba, en lugar de perseguir ganancias a corto plazo de un 30-50% y que luego directamente el proyecto pueda acabar cayendo. Como vemos dentro de Twitter, nos ha estado enseñando toda esta noticia, en donde nos cuentan lo siguiente. Tenga cuidado con mi publicación, tengo tolerancia cero, con la tontería o cualquier insulto hacia nuestro querido ecosistema. Siga soñando y persiguiendo las cimas de las... bueno, pues en este caso tal, ¿no? Seguiremos construyendo y recolectando los frutos de nuestras semillas en el momento adecuado. No pensamos en cada 30-50%, tenemos números diferentes en mente y es que veamos que nos deparará el futuro. Crece y viendo los Juegos Olímpicos de Nagano en hockey sobre hielo y creo que los menos favorecidos pueden vencerlos a todos. Conoces esta misma historia y por aquí abajo pues nos explican qué es lo que llegó a ocurrir y cómo de estar en la nada llegaron incluso a conseguir ganar todo lo que fue ese campeón. O sea, bueno, ese campeonato, ¿no? en este caso. Así que es algo bastante interesante. Y es por donde directamente ven que Shiba Inu podría llegar a estar alineándose. Y es que según Lucy, el equipo del ecosistema de Shiba Inu no está obsesionado con las ganancias a corto plazo que podrían hacer subir el precio entre un 30 y un 50%. Al fin y al cabo ellos tienen una grandísima comunidad criptográfica y saben hacer de cualquier manera que el proyecto acabe subiendo. Es más, a nada que acaben metiendo algo de FOMO que digan que para la semana que viene o el mes que viene viene algo que va a cambiar todo el ecosistema que va a hacer que pumpe o cualquier historia. El proyecto seguramente acabaría llamando la atención de muchos otros inversores y la gran cantidad de holders que tiene a día de hoy la criptomoneda acabarían invirtiendo mucho más dinero con la idea de que de alguna u otra manera pudiesen rentabilizar mucho más el proyecto secreto que están por lanzar. En vez de hacer todo esto, en vez de liarla y llegar a generar una mala imagen o cualquier historia, están intentando luchar con todo lo que es el proyecto y llevarlo a lo más alto. Como vemos, en cambio Lucy enfatiza una perspectiva a largo plazo donde el equipo se dedica a construir proyectos significativos dentro del ecosistema de Shiba Inu. Afirmó que estos esfuerzos ayudarían al equipo a recolectar los frutos de sus semillas en el momento adecuado. La líder de marketing advirtió a los críticos que difunden food, lo que es el miedo y demás e insultos hacia Shiba en sus publicaciones de Twitter afirmando que ella tiene tolerancia cero para esa energía negativa. Lucy también advirtió a los miembros de la comunidad de Shiba Inu que no inviertan en shitcoins, proyectos criptográficos con poco o ningún potencial. Y en esto tengo que deciros que realmente estoy bastante a la contra de lo que nos ha estado comentando. Al fin y al cabo Shiba Inu nació así, nació como una shitcoin que no valía para absolutamente nada y a día de hoy defienden que se están convirtiendo en un muy buen proyecto y que pueden llegar a un rango de precio bastante interesante en un futuro. Y al igual que esta criptomoneda lo ha llegado a lograr otras shitcoins, otras memecoins y demás podrían llegar a hacer lo mismo e incluso poder llegar a tener este millón casi medio de holders como ha llegado a conseguir Shiba Inu a día de hoy. Y es que esto es lo que realmente veo en este punto, a día de hoy tenemos que ver como las criptomonedas meme son las que mayor potencial tienen y es cierto que es a corto plazo, luego muchas de ellas acaban pumpeando luego vuelven a caer y acaba siendo una estafa o acaban teniendo cualquier tipo de problema pero alguna que otra va aguantando. Es como Pepe llegó a salir el año pasado, tocó máximos históricos todo el mundo pensaba que eso ya era lo más alto y que ya la cresta de la ola había terminado y a día de hoy tiene siete veces mayor capitalización que en aquel entonces y esto va a seguir pasando con muchos otros proyectos criptográficos. Además Lucy como vemos expresó confianza en el potencial de los que los desvilados salgan victoriosos frente a proyectos dominantes y bien establecidos. Curiosamente ya ha respaldado su creencia con el resultado del torneo masculino de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de invierno de 1998 y en este caso pues es lo que nos han estado comentando que al fin y al cabo los criptoproyectos que son pequeños que parecen que no, a la larga pueden acabar dando muchas ganancias. Pero al fin y al cabo este vídeo y este post no iba de ello va simplemente para intentar apaciguar las aguas y de toda la gente que hay a día de hoy criticando el proyecto porque si bien más del 60% de las personas en este mismo instante siguen ganando dinero con Shiba Inu hay mucha parte de la comunidad que está a la contra que no quieren seguir con Shiba Inu que básicamente les molesta el hecho de que no estemos pumpeando en gran medida como otras criptos y no pueden llegar a ver lo que puede llegar a ver a futuros. Es por ello que en este último tiempo habíamos pasado de llegar a tener 1.401.000 holders a estar en 1.390.000 es decir a perder 11.000 holders en cuestión de unos pocos días lo que esto ha llegado a generar diferentes problemas y especulaciones y sumándole que también alguna que otra ballena había estado vendiendo y liquidando sus cuentas parecía que se venía a una etapa bastante mala e imagino que por ello han tenido que salir a la luz a poder intentar calmar a todas estas personas que a día de hoy lo único que están haciendo es criticar el proyecto y esto lo hemos notado en los dos años y medio casi tres que llevo subiendo vídeos a YouTube en donde directamente podíamos llegar a ver en la primera época que todo el mundo apoyaba a Shiba Inu a todo el mundo le encantaba a Shiba y a día de hoy es como que bueno todo el mundo lo tiene como bastante olvidado tampoco le interesa lo ven como un proyecto el cual puede acabar siendo una estafa en algún que otro momento y personalmente dudo mucho que Shiba con la grandísima cantidad de tiempo que lleva en línea a día de hoy vaya a hacer un rug pull o se larguen con toda la cantidad de dinero que hayan estado acumulando así que me gustaría saber vuestra opinión que preferís con una criptomoneda que trabajen en el corto plazo en dar beneficios y que luego el proyecto se quede libre y que pueda pasar cualquier tipo de historia o que directamente luchen por el proyecto por llevarlo a lo más alto y que las ganancias que podamos llegar a tener a largo plazo puedan llegar a ser mucho más grandes os estaré leyendo a todos así que me lo podéis dejar en los comentarios de este mismo vídeo y deciros que aparte de subir contenido dentro de lo que es el canal de Zetatrading también subimos contenido en el canal de Cripto Millonarios un canal el cual tenemos a día de hoy subiendo un vídeo todos y cada uno de los días hablando acerca de diferentes proyectos ya sean pues como vemos tenemos de Ripple teníamos contenido de algunas personas que querían estafaros de qué es lo que ha estado diciendo ChatGPT de diferentes proyectos criptográficos y así con muchas otras noticias así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado y nos vemos mañana con próximo contenido un saludo y hasta pronto un saludo